No recuerdo Ponla a grabar Próximo lunes 19 de junio Los Andes Llegan con su éxito El pasito cerró Al S-Land Grupo mojado Los Caminantes Marisol De la música musical Aquí presentes en S-Land Y el cartel y el candela Todo confirmado Ajá ¿Qué cosa? ¿Cómo dicen? Pianito El invasor mayor Publicidad es galáctico Miguel Sánchez Sonido más Toda la gente del Puebla La gente de Cholula La gente de Guerrero Toda la banda chilana presente Chuloy San Pianino Chicas más ensoñadoras La concentrita La concedida La concedida La concedida Las chicas más ensoñadoras La famosísima abuela y el Mayim, esta noche, gracias como dice estamos en vivo desde ese lado la presencia del orgullo de White Play y dice y adictos cumbia, 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 cumbia y esto se da hasta el estado de México producción de Sperry échale el sabor y dice regreso al mundo ajá esta noche esta noche rompe huesos Miguel Sánchez sonido más máster ándale Sánchez yeah 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 no 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 no